Nos enteramos por filtraciones unos días antes del receso escolar que se propicia un cambio de diseño curricular de plan de estudio que básicamente recorta a 1.400 horas la formación de los técnicos de nivel medio. A partir de la ley del 2005 se acuerda federalmente lo que llaman marcos de homologación y se sancionan en el año 2009 las dos resoluciones madres de planes de estudio para el nivel secundario, entre ellas la de educación técnica. Recién hay una corte completa de ese plan de estudio en el año 2016. Es decir, ¿cómo podemos hablar de actualizar lo que es un plan viejo que tiene dos cortes? 2016 y 2017 egresadas completas. Cuando uno mira los indicadores 2013, 2015, 2016, que son los, incluso cambian dos gestiones, todos los indicadores, tanto en matemática, en lectoescritura, ciencias naturales y ciencias sociales, marcan indicadores positivos para la educación técnica. Con lo cual, digo, deshace el argumento de que no da respuesta. Acá lo que simplemente se trata es de una reducción de 1.400 horas, es un recorte presupuestario. Para que tengas una idea, 1.400 horas, es más de un año en el plan de estudio. Un año ronda en la provincia de Buenos Aires, casi todas las provincias tienen planes similares, en el orden de 1.100 horas. Quiere decir que bajar 1.400 horas en el trayecto formativo es sacarle un año y dos o tres meses a la formación de los técnicos. Esto significa recortar un 20% de la carga horaria, con lo cual es un 20% de fuentes laborales para los docentes, en primera instancia. Cosa que prohíbe la ley. La ley provincial prohíbe modificar planes de estudio que afecten, digo, cualquier modificación de planes de estudio no prohíbe modificar planes de estudio, pero sí afectar las condiciones laborales de los docentes. La Argentina en el corte del año 2000 tenía aproximadamente el 6% de sus titulaciones, del total de titulaciones, de todo nivel y modalidad, incluyendo las universitarias, el 6% correspondía a la educación técnico profesional. Ese porcentaje llegó después de 10 años de aplicación de la ley y de una política de Estado, hay que decir que también la ley se votó por unanimidad, digo, no es una ley que se forzó, sino que es una ley que se consensuó en el año 2005, llegó a tener casi un 15%, 14%. Es decir, en 10 años permitió crecer al doble. Un país industrializado requiere al menos el 30% de sus titulaciones ligadas al campo de la educación técnico profesional para garantizar los recursos necesarios para una industrialización. Es un país primarizado en la economía, como los 90, hoy lo estamos viviendo de una forma grotesca y violenta, porque avasalla institucionalmente las leyes y en todo caso hay que discutir las leyes. Digo, si la ideología es otra y se cree que hoy la educación no es un bien social, bueno, habrá que dar el debate como sociedad. Obviamente se busca en el atajo, ni siquiera desconocen el marco normativo, groseramente, y bueno, imponen políticas que van por un modelo donde, la verdad que hacer una inversión diferencial en generar tus propios recursos para industrializar el país no está en sus planes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!